Buenos días, son las 6 y medio de la mañana Hoy me he puesto el casco aquí En el casco, la luz roja trasera A ver si se me ve más Cuidado que a estas horas hay cada uno por ahí ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 Pues aquí al lado de las cabañas, estas prehistóricas, tenemos unos petroglifos, un conjunto de petroglifos. Este es el espacio natural arqueológico de los siete caminos. Esto es un dibujo de los petroglifos. Tenemos una figura antropomorfa esquematizada, junto a un zoomorfo también muy esquemático. Y aquí ya tenemos. Y por cierto, en esta zona se llama Salcedo. Tenemos un montón de pistas de grava especial para bicicleta gravel. Estas son cojonudas. De momento están en muy buen estado. ¡Madre mía! ¡Qué guapas! Va por aquí arriba una. Otra por allá arriba del monte. ¡Pum! 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 Ya tenía carteles y cosas así quedaron en el olvido y se han hecho polvo. Pero por lo menos aquí en esta zona de Salcedo, en el municipio de Ponteedra, la verdad que muy bien. Yo estoy alucinando, madre mía. Y qué bosque más guapo hay aquí atrás, tío. Esta zona está cojonuda, tío. Cojonuda, cojonuda. Y de momento no hay ni Dios porque son las ocho menos cuarto de la mañana. Aún me quedan dos horas. Pues la verdad que todo un lujo. Aquí aún todavía en estado de alarma y poder encontrar un sitio así en el mismo municipio, tío. Lo que he durado con esta cámara, por ejemplo, el otro día grabé quince minutos. Y los quince minutos se quedaron editando el vídeo en dos minutos. Porque si no sería un aburrimiento de vídeo. Pero voy a hacer lo mismo con lo que estoy grabando ahora. Si no os vais a aburrir. Bueno, no todo es una maravilla. Mirad cuánta mierda han hecho aquí. Madre mía, la gente. En mitad del monte, tío. Solo pero pero ooofero. Cuando ello faltó ahí. Tío. Por Ellis. Como más que las echadas, tengo aquí. Tentre yo saco el lado. Solo tenés fredaje, brobo bir de los turningints… la marea datwa hay. Aquí elNão. Sweca la marea. Y Von micha la marea. Ech paralyza la marea. Al menos, ya casi el momento. Lkmmm. LK2 WES. Todo no los misaze oz. Tío en el Vozco. Gracias. Gracias. ¡Qué susto! Estaba haciendo un vídeo ahí de la carretera nacional solitaria y de pronto escucho la sirena. ¡Joder! Un coche de policía. Creía que era mío. ¡Qué susto! Y era que había parado un coche. Ya no lo vi. No sé, luego comprobaré en la edición del vídeo. Pararon a un coche, no sé. Y nada, como no tenía bastante con subir a Salcedo ahí en las cabañas prehistóricas, pues me he venido otra vez al embalse del Pontillón, otra vez para arriba. Hoy me he pasado toda la mañana subiendo. Y cuando salía de allí, de Salcedo, de aquella zona, empezaron a subir ciclistas. Pues muchos ciclistas hoy por aquí. Es domingo. Pero mogollón, ¿eh? Bajando, bajaban. Sobre todo en bici de carretera. ¡Uf! Un porrón de gente. Muchos de ellos juntos, ¿eh? Solo hay tanta gente junta. Habría que esperar un poquito más. Pero bueno. Lo bueno de este sitio es eso. Solo es 9 y media. Queda media hora, más o menos, para llegar a casa. Lo bueno de este sitio es que luego bajar a Pontedras todo costa abajo. Así que se baja rápido. Yo sigo extremando las medidas de seguridad. Por lo menos una braga. Porque por estos caminos pasa muy cerca la gente. Aunque van en bici, tal como yo. Pero no me fío todavía. Nos alegramos, claro. Solo hay 100 muertos. Hoy han habido solo 100 muertos. Joder. Eso es una borrada, tío. Pero bueno. No quiero entrar en temas porque veo que el público que tengo es muy variopinto. Tenemos gente en el público de izquierdas. De ahí viene más gente. Está plagado el ciclista, ¿no? El domingo. Ay, ay. Bueno. Pues nada. Voy tirando ya para casa.